Hola, soy George Bird y este es mi amigo Harold Hutchins. Solo hacemos cómics para tratar de hacer reír al otro. Y este vegetorio es el peor director del mundo. Han sido los responsables de una broma tras otra. Algunas fueron difíciles de llevar a cabo. Como la del tigre. La del tigre fue una locura. Voy a ponerlos a los dos en salones diferentes. Voy a aniquilar su amistad. Baje el bolígrafo, señor Cropp, o vamos a hipnotizarlo. ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! Ahora eres el asombroso Capitán Calzoncillos. Muy pronto. Ven, compañero. Hay que detenerlo. ¿Por qué? ¡Fuera del camino, payaso! Gracias, señor conductor. Su más grande creación. Ahora es su mayor problema. ¡Estúpido monstruo! ¡Creo que estoy empezando a cansarlo! Basada en el fenómeno mundial. ¡Hola, clase! Soy su nuevo y genial profesor. No un tipo siniestro con un plan malvado. Chicos, lo tengo bajo control. Definitivamente lo tiene. Pobre alma, estás atrapado. ¡Te voy a liberar! DreamWorks. Las aventuras del Capitán Calzoncillos. La película. ¡Vamos a despedir! ¡No! 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 Gracias por ver el video